¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos haciendo un dibujo de un Pikachu con una mandala de fondo y para agregarle un poco de color estaré haciendo una técnica en acuarelas que me han pedido mucho por Instagram. Para los que no me siguen en Instagram estaré dejándolo por acá bajito en la cajita de información. Lo primero que voy a hacer es dibujar mi Pikachu que saqué de una imagen de Pinterest. Luego lo único que haremos será repasarlo con un Sharpie para empezar a pintar con las acuarelas. A veces cuando se me va un poquito la cantidad de agua uso un pañuelo o un pedazo de papel o cualquier cosa que absorba el agua para quitar el exceso. Ahorita lo que estoy haciendo es poner un poquito de sombras con un amarillo un poquito más oscuro. Por último agregaré el ruborcito de los cachetes con un rojo y así queda nuestro Pikachu. Luego de terminar nuestro Pikachu y de que nuestro Pikachu se seque le agregué una guía de mandala. Si ustedes quieren aprender a hacer esta guía de mandala dejaré por aquí arribita un link en donde pueden encontrar un video en donde les enseño cómo hacerlo. Y listo, empezamos a trazar nuestra mandala. En este caso decidí hacer una mandala no tan detallada, más o menos como sencilla. Por mi parte me gustan las mandalas ni muy detalladas ni tampoco así sencillas que se vean todas blancas. Me gusta como algo que esté en el medio. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Si ustedes quieren pueden crear su mandala con los mismos elementos que yo estoy usando. No tengo ningún problema con eso. Y si lo hacen envíenme una foto por mi Instagram para ver cómo les quedó su preciosa mandala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de terminar nuestra mandala lo que hice fue agregar cinta a los lados para que el papel no se arrugue. Y comencé a ponerle agua en el fondo. Si ustedes quieren que su acuarela se diluya bien, se mezcle bien, lo único que tienen que hacer es echar mucha agua. Pues tampoco sean solo pues más o menos. Y traten de que su papel sea de un gramaje alto. Abajo voy a estar dejando los nombres de todos mis materiales por si quieren saberlo o por si quieren probarlos. A mí en lo personal me gustan mucho las acuarelas Crayola. Las recomiendo mucho porque tienen colores muy vivos. Me parece que vienen muy bien pigmentadas y no sé, se mezclan bien entre ellas. Después de terminar el fondo lo único que hago es ponerle un poco de agua a mi pincel y sacudirlo encima del papel para que salgan los punticos de agua y haga un efecto bonito en la acuarela. Y ya luego le quito la cinta. Esta es la mejor parte para mí porque, no sé, se siente demasiado cool quitar la cinta después porque se ve así todo bonito, todo blanquito el marco. Y listo así quedó nuestro dibujo. Si les gustó por favor dejen un like y si tienen alguna pregunta déjenlo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!